¡Canta! ¡Canta! ¡No sejes de cantar! Uno, dos, tres... ¡Sí, deja de cantar! ¡Canta! ¡Canta! ¡No sejes de cantar! Si dejas de cantar, te morirás, te morirás, te morirás, canta, canta, no dejes de cantar, si dejas de cantar, te morirás. ¡Gracias! 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 Tengo una muñeca muy, muy mala Sale de la caja donde tan serrana Y su boca sangra Se que me odia Se que me odia Papa dice que ella es muy, muy guapa Que no pasa nada Pero yo sé lo que pasa Que es una muñeca muy mala Se que me odia Se que me odia Quiere vivir sola con mi padre Por eso quiere matarme A mí, a mi madre Quiere vivir sola con mi padre Mamá hay que matarla Mamá hay que matarla Es una muñeca Muñeca muy, muy mala Mamá hay que matarla Mamá hay que matarla Pues una muñeca muy mala Mamá hay que matarla 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 Vamos al parque No, yo al parque no quiero, ¿eh? Mamá hay que matarla No, yo es que al parque Casi que prefiero quedarme aquí Haciendo los deberes Tranquilamente Yo, al parque No quiero No quiero No quiero No quiero al parque Por favor No al parque No quiero No quiero Otra vez en el parque Otra vez en el parque Otra vez en el parque No podrás salvarme, papá, no te acerques o morirás también. No quiero ir al parque porque hay un niño grande, que hay un niño grande que nos matará a los tres. No quiero ir al parque porque hay un niño grande, que hay un niño grande que nos matará a los tres. No quiero ir al parque porque hay un niño grande, que hay un niño grande que nos matará a los tres. No quiero ir al parque porque hay un niño grande, hay un niño grande que nos matará a los tres. Hay un niño grande que nos matará a los tres. No quiero ir al parque porque hay un niño grande, que hay un niño grande que nos matará a los tres. Gracias.